¡No permitas el abuso! Niños, terminen su tarea. Luego iremos a jugar al jardín. Tengo un arenero nuevo para ustedes. ¡Ya terminé, Bob! ¡Yo era la mía más tarde! ¡Ah, Johnny! Recuerda que prometiste a tu mamá que harías la tarea de matemáticas antes de jugar. Jack, ¿terminaste ya tu lectura? No. Creo que no iré a la escuela mañana. ¿No te sientes bien, Jack? No. Es solo que ya no quiero ir a la escuela. Pero te encanta la escuela. Adoras tu clase de inglés, de manualidades y el club de exploradores. ¿Le sucede algo a Jack? No lo sé, Bob. Ha estado callado estos días. Pero uno de sus compañeros me dijo que está molestando a Jack en la escuela. ¿Quién lo hace? Brad es un grandulón. Y Jack no quiere decirle a nadie porque le dirán que es cobarde. Brad es un niño muy malo. Todo mundo le tiene miedo. ¿Qué podemos hacer, Bob? Ah, se me ocurre algo. Acérquense todos. Cuando estén en la escuela, van a... No. Ah? Me heen. Un niño. Ah. ¡Hey, pequeño Jack! ¡Dame esa lonchera tuya ahora! Oye, Brad, debes saber que Jack es nuestro mejor amigo. No permitiremos que seas cruel con él nunca más. Ah, está bien. Brad no me está molestando. Ay, Jack. Brad molesta a muchos chicos de la escuela. Si no le dices a alguien, hará lo mismo con otros chicos de la escuela. Está bien. Estamos contigo, Jack. No debes sentirte avergonzado o temeroso jamás. Hola, niños. ¿Ah? Vine a hablar con el director y pensé en venir a ver si todo está bien. Ay, Brad, quiero hablar contigo en mi oficina. Jack, no es correcto que te estén molestando. Debiste decirme a mí, a papá o a tu maestra. Pero está bien. Bob me lo dijo y vine a reunirme con el director. Brad no volverá a molestarte más. Gracias, mamá. Gracias, Jack. Mary, Molly, Johnny. Dale las gracias a Bob. Él nos dijo que deberíamos cuidarte para que tú no estuvieras solo en la escuela. Y que debíamos decirle a un adulto en quien confiáramos. ¿Ah? Así es. Molestar a otros es malo y no debemos ignorarlo. ¡Ah! ¡Ah! Por fin ya vamos a casa. Gracias, Bob. Bob me dijo que lo lamenta y prometió nunca volver a molestarme. ¿Ahora te gusta la escuela? ¡Oh, claro! ¡Me encanta la escuela! ¡Eso es fantástico! Ahora terminemos pronto la tarea. Tengo un nuevo arenero que está esperándonos. ¡Sí! Deletrear no está mal, pero espero con ansias las pruebas de ciencia. Si alguien te molesta o ves que molestan a otros, recuerda, ve con tus amigos y diles que estén a tu lado. Para eso son los amigos. Y siempre cuéntaselo a un adulto, a tus padres, tus maestros o al consejero estudiantil. Ellos sabrán qué hacer. Molestar es cruel y debemos ayudar a detenerlo. Que tengas un día maravilloso, lleno de alegría, risas y aprendizaje. ¡Hasta pronto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!